Señor Presidente, la Asamblea Nacional de Venezuela, como ve, este es un Parlamento muy preocupado por la democracia en Venezuela, porque claro, no estamos tan preocupados o no están mis colegas tan preocupados por la democracia en Honduras, no se condenó el golpe de Estado en Honduras, no están tampoco tan preocupados por la democracia en Brasil, ni siquiera hubo un debate sobre el golpe de Estado en Brasil. Es un Parlamento este también muy preocupado por los derechos humanos, pero claro, por los derechos humanos en Venezuela, no se preocupan tanto por los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que mueren en el Mediterráneo intentando llegar a Europa, muy preocupados también por la crisis económica de Venezuela, claro, no por la crisis económica, por ejemplo, que hace que en España tengamos un 30% de pobreza infantil. En esta Cámara, los diputados del Partido Popular españoles hablan más de Venezuela que de España, de su propio país, lo cual no deja de ser, como mínimo, curioso. Y quería hacerle un par de preguntas. Hay en Venezuela un diálogo abierto por los tres expresidentes y un proceso constituyente, pero usted llama a que las Fuerzas Armadas rompan su silencio. ¿En serio habla usted de democracia y de libertad? ¿Habla usted de golpe de Estado? Pero el señor Maduro fue elegido en unas elecciones en 2013 y su mandato acaba en 2018. Usted mismo es presidente fruto de unas elecciones legislativas. ¿Es que las elecciones que usted ganó han sido las únicas democráticas en Venezuela? Y para acabar, acabo con esta pregunta. Cuando hablan de presos políticos, ¿a qué se refiere? ¿Aquellos que están condenados por haber llamado al golpe de Estado y por haber provocado e incitado a la violencia en su país? Gracias. Ahora, Mr. Brock, es el siguiente. Gracias.